... ... Bueno, lo de Maite tiene truco... ...ella sabe de sobra que si ella me dice ven, lo dejo casi todo... ...y este es un tema que a mí me apasiona, o sea, yo en condiciones normales... ...a estas horas suelo estar terminando la consulta que dirijo en Madrid... ...bueno, dirijo una consulta de psicopatología de la adolescencia... ...donde sobre todo consuelo a los padres, dándoles ánimos... ...todos hemos sido adolescentes, tengo una definición de la adolescencia... ...que la adolescencia es un periodo de crisis entre los 12 y los 18 años... ...en el que entramos todos los que estamos alrededor... ...porque para el adolescente todo es genial, ideal, fenomenal... ...y para los padres, no fumes, no bebes, no toques, no tal, y el otro está ahí... ...aunque el otro día un adolescente muy afectado por la adolescencia me decía... ...mire doctor, para mí la adolescencia es como una... ...me dijo, como una pesadilla que se muerde la cola... ...me pareció fascinante, ¿no? ...o sea, como una pesadilla, no una pescadilla, sino una pesadilla que se... ...bueno... ...eh... ...pero Maite sabe bien... ...que si se trata de venir a hablar... ...y a... ...y a poner voz para los que no tienen voz, pues voy, ¿no? ...y he venido... ...es que este micrófono es de mentira... ...o sea, este micrófono es para que se grabe en la televisión... ...y luego ellos puedan emitirlo... ...por su... ...pero tengo más volumen... ...a... ...a este... ...este es el volumen, ¿no? ...este es el volumen... ...vale... ...no voy a gritar, porque no es mi estilo... ...con gente civilizada... ...eh... ...tenía un plan B... ...para venir a Barcelona... ...que era venir en la BMW... ...que es... ...Barcelona-Madrid... ...Madrid-Barcelona... ...porque anoche cuando fui a sacar billete... ...no había billete para venir a Barcelona en el AVE... ...esta mañana he ido a las 6 de la mañana... ...y había un sitio... ...y lo he cogido... ...y he podido venir aquí... ...pero si no tenía el plan B... ...que era venir en moto, ¿no? ...porque yo... ...eh... ...sí tengo una BMW... ...es una moto para venir a Barcelona... ...o sea... ...eh... ...BARCELONA-Madrid... ...o sea, BMW... ...entonces... ...eh... ...cuando venía para acá... ...vengo por... ...por varias razones... ...una de las razones es porque Maite me ha dicho... ...ven... ...y a mí cuando alguien relacionado con la defensa de la vida humana... ...me dice ven... ...lo dejo casi todo, me organizo... ...pero vengo... ...una segunda... ...eh... ...razón es porque... ...a mí me gusta mucho hacer las cosas... ...eh... ...del mejor modo posible... ...o sea, no me conformo con hacerlas... ...no, hacerlas bien... ...yo tuve la suerte de conocer a Juan Pablo II... ...en el año 84... ...acabé de terminar la carrera... ...y... ...tuve la suerte de hacer un número con un micrófono de los que funcionan... ...entonces le hice unos ruidos... ...muy graciosos de... ...como caballo y tal... ...y me acerqué a él... ...y me presenté como médico... ...y el Papa me dijo... ...tienes que ser un buen médico... ...entonces pues lo estoy intentando... ...hay que ser un buen médico, ¿no?... ...un buen profesional... ...un buen profesor... ...entonces... ...cuando vine hace ya unos meses... ...dije... ...bueno, vamos a poner en marcha la escuela... ...pero vamos a llevar el mantenimiento de la escuela... ...porque esto es una... ...sesión de mantenimiento de la escuela... ...es una de las cosas que diferencia a los países... ...avanzados de los países no avanzados... ...o sea, cuando yo viajo mucho a Venezuela... ...y a México y países de estos... ...y ahí no saben lo que es... ...lo del mantenimiento de los edificios... ...manteniquén, ¿no?... ...que es mantenimiento, ¿no?... ...pues hay que poner en marcha las iniciativas... ...y luego hacer el mantenimiento de la iniciativa... ...la escuela de rescate... ...a mí me parece que es una de las... ...iniciativas más vanguardistas... ...del movimiento Pro Vida a nivel mundial... ...porque es... ...como darnos cuenta de lo que está pasando... ...no mirar a otro lado... ...sino que ir directamente donde está el problema... ...que es la puerta de los establecimientos abortistas... ...y ahí intentar hacer algo... ...y además el trabajo de los establecimientos abortistas... ...es un trabajo a tres niveles... ...yo siempre lo digo a un nivel... ...obvio que es la relación con la chica que va a abortar... ...y con el entorno de esa chica... ...pues lo que acaban de contar ahora de la amiga... ...que tiene otra amiga que está embarazada... ...ese es un nivel... ...otro nivel muy interesante... ...es que hay gente del movimiento Pro Vida... ...me gusta mucho hablar del movimiento Pro Vida... ...donde estamos todos... ...o sea, todos estamos inquietos por esto... ...y queremos buscar soluciones... ...quien desde su fundación... ...desde su red... ...desde su asociación... ...desde su parroquia... ...entonces todos tenemos un denominador... ...común que es el respetar a la vida... ...y entonces todas las personas que quieren aprender a hacer rescate... ...vienen... ...porque la escuela de rescate funciona bien... ...porque es antifrágil... ...el concepto antifrágil seguramente es una palabrota... ...que nadie haya escuchado casi nunca... ...antifrágil... ...lo antifrágil es lo que mejora con el caos... ...entonces a nosotros... ...cuanto peor... ...en las clínicas abortistas... ...mejor para nosotros... ...es que... ...la Dator está en suspensión de pagos... ...que bien... ...es que va a venir la policía... ...nos va a pedir el carnet... ...pero por qué que bien... ...porque mientras nos pide el carnet la policía... ...la gente no entra a abortar... ...que bien... ...pero es que está lloviendo... ...que bien... ...porque si llove la gente no viene a abortar... ...entonces cuanto peor... ...mejor... ...entonces la escuela de rescate es un producto antifrágil... ...es muy postmoderno... ...es una cosa de estas... ...pero... ...pero tendrías que tener estatutos... ...para qué... ...para... ...para tener un presidente que le pillen... ...gastándose... ...en una Coca-Cola... ...y que digan que tenemos una factura... ...o sea... ...el Movimiento Pro Vida de México fue tambaleado... ...porque el presidente compró ropa interior... ...para una chica que ayudaron en un rescate... ...y entonces eso llegó a las cuentas del gobierno... ...y el gobierno... ...decían que compraba ropa interior para su mujer... ...y se cargaron así parte del Movimiento Pro Vida mexicano... ...entonces la escuela de rescate es antifrágil... ...cuando viene la policía... ...¿quién es el responsable? ...pues... ...todos somos los responsables... ...pero ¿quién es el máximo responsable? ...el máximo... ...yo mismo soy el máximo responsable... ...o sea... ...o cualquiera ¿no? ...entonces... ...es muy interesante la escuela de rescate... ...porque hacemos una cosa que es ser como muy postmodernos... ...o sea... ...no hay un estatuto... ...no hay una presidencia... ...tenemos redes sociales... ...pues... ...pues hay una página web a veces... ...o un Twitter... ...o un grupo de WhatsApp... ...pero... ...entonces... ...un poco como la... ...la hidra es un mito griego... ...que lo que corta es la cabeza y salen dos... ...entonces cuanto más se metan con la escuela de rescate... ...más escuelas de rescate va a haber... ...o sea... ...cuanto peor mejor... ...en Madrid ya tenemos varias escuelas de rescate ¿no? ...porque hay gente que dice... ...a mí me gusta hacerlo así... ...pues pues hazlo así... ...y así somos más... ...entonces... ...entonces cuando venía para acá... ...no he venido en la moto... ...he venido en... ...en el... ...en el... ...en el AVE... ...me he acordado de una historia... ...no sé si... ...que la voy a adaptar por supuesto a Barcelona ¿no? ...hace muchos años... ...quizá las mayores del lugar lo recuerden... ...eh... ...porque uno dice... ...bueno claro que ha venido Poveda... ...pues que nos va a contar Poveda ¿no? ...y entonces... ...Benedicto XVI contaba esta anécdota... ...aplicada pues no supongo que a una ciudad alemana... ...yo la cuento... ...de Barcelona que hace muchos años... ...cuentan los mayores del lugar... ...que hace muchos años... ...cerca de Barcelona... ...eh... ...vino un circo ¿no? ...el famoso circo mundial ¿no? ...y... ...y justamente la tarde en la que el circo... ...estaba ya preparando la gran actuación del circo... ...pues el hombre del fuego... ...hizo prácticas y se le fue el fuego... ...y entonces provocó un incendio en el circo ¿no? ...entonces... ...empezó a arder el circo... ...el director del circo pues buscó a alguien del circo... ...que pudiera ir a Barcelona... ...avisar a la gente de Barcelona... ...que había un... ...un incendio en el circo ¿no? ...y el único que estaba preparado como siempre era el payaso... ...el payaso con su nariz, con sus zapatos, con su traje... ...estoy preparado... ...vete por favor a Barcelona... ...y cuéntales ahí en la plaza más importante... ...que hay un incendio... ...el payaso corre a la plaza... ...y empieza a decir... ...hay un incendio en el circo... ...hay un incendio en el circo... ...entonces todo el mundo dice... ...jo este payaso es genial... ...o sea... ...qué ocurrente es para que vayamos al circo ¿no? ...entonces el circo... ...el payaso cuanto más puñetazos daba en el suelo... ...y más lloraba la gente más le aplaudía ¿no? ...y se quemó el circo y se quemó Barcelona ¿no? ...entonces a veces uno puede decir... ...bueno viene Poveda... ...pues ¿qué nos va a contar Poveda? ...es un pirao, es un payaso... ...esto lo decía a Benedicto XVI... ...cuando la gente le decía... ...¿qué nos va a decir un cura? ...¿qué va a decir un obispo? ...¿qué va a decir un papa? ...entonces contaba lo del circo... ...es bueno ¿eh? ...porque a veces pensamos que... ...¿qué nos va a decir un papa? ...¿qué nos va a decir un...? ...y a lo mejor no es tan importante que sea payaso... ...como si no es por lo que te está diciendo ¿no? ...la primera vez que vine aquí... ...la presentación... ...corría a cargo de un hombre de barbas... ...que estaba por ahí sentado... ...he visto antes... ...que había estado en países... ...donde había una persecución a los cristianos ¿no? ...y él contaba... ...que a veces la gente no se lo cree... ...entonces una cosa es decir... ...pues no me lo creo lo que está pasando... ...y así ya te quedas tan tranquilo ¿no? ...con el aborto una cosa que pasa... ...es que la gente no se lo creo... ...la gente prefiere no pensar... ...que hay 100.000 abortos al año en España... ...es tan inquietante... ...o sea 100.000 abortos al año... ...en España... ...o sea en España hay 100.000 abortos al año... ...entonces 100.000 abortos al año... ...quiere decir que en 10 años es un millón... ...ahora mismo es... ...la segunda causa de muerte... ...la primera son enfermedades cardiovasculares... ...infartos... ...hemorragias... ...accidentes cerebrovasculares... ...acvas por hipertensión... ...y la segunda es el aborto... ...luego vienen los tumores... ...las infecciones... ...pero preferimos no ponerlas en las estadísticas... ...porque es muy desagradable ¿no? ...es muy desagradable hablar del aborto... ...porque la libertad... ...la mujer... ...pero yo creo que hay que hablar... ...entonces yo vengo aquí a hablar de este tema ¿no? ...he puesto aquí... ...porque... ...uno parece que si cuando viene a Barcelona... ...pues un día como hoy... ...pues he venido a hablar de mi libro ¿no? ...¿no? ...porque mañana a San Jordi... ...he venido a hablar de mi libro... ...entonces yo tengo un libro escrito... ...que se llama El Buen Adiós... ...que es mi tesis doctoral... ...sobre la información a los pacientes oncológicos... ...como informarles al final de la vida... ...es un libro que... ...estaba... ...destinado al éxito ¿no? ...porque... ...el prólogo es de Alejandra Vallejonájera... ...entonces pues si ha prólogoado Alejandra Vallejonájera... ...que su hermana se ha convertido en Medjugor y tal... ...pues no me digas más ¿no? ...o sea... ...eh... ...está escrito por Jesús Poveda... ...pero coescrito por Silvia Laforet... ...sobrina de Carmen Laforet... ...entonces claro en Barcelona esto tiene un éxito arrollador ¿no? ...porque... ...su tía Carmen escribió nada... ...nada más y nada menos ¿no? ...entonces este libro lo escribimos hace unos años... ...es el libro... ...del buen adiós... ...como despedirse... ...además el subtítulo es muy bonito... ...es como despedirse serenamente... ...como mirar serenamente al final de la vida ¿no? ...y ahora estamos preparando otro libro... ...que se llama Vivo luego existo... ...que son historias de rescate... ...historias de gente a la que hemos ayudado... ...historias de... ...de... ...de vivir ¿no? ...que yo creo que es bien interesante ¿no? ...a veces tienen que pasar cosas para que pasen cosas ¿no? ...el otro día estuve... ...en una cárcel... ...yo como soy médico... ...pues te dedicas a atender a enfermos... ...y a veces los enfermos están... ...en un centro penitenciario... ...entonces pues haces dos obras de misericordia en una ¿no? ...porque visitas al enfermo y además a la cárcel... ...con lo cual pues... ...jim... ...te vas ganando así como... ...jubileos y tal... ...año jubilar... ...pasárselo bien... ...llenos de júbilo... ...entonces... ...presenté un libro... ...un libro que ha escrito un amigo mío... ...sobre... ...se llama... ...Resilencia... ...eh... ...ocho historias sinvergüenza... ...resilencia o don... ...entonces él dice... ...si la gente resiliente... ...o sea la gente que se crece ante la adversidad... ...es porque se ha entrenado... ...una virtud... ...que diría Aristóteles... ...un hábito que dirían los americanos... ...o un don... ...yo creo que es un hábito y un don... ...o sea es un don que Dios te da... ...pero que luego tienes que... ...como... ...Gaudí era un artista... ...pero la inspiración le pillaba trabajando ¿no? ...entonces o sea... ...son dones pero que tienes que... ...entonces presenté este libro... ...en este... ...en el centro de Navalcarnero... ...que es un sitio que ahora sale casi todos los telediarios... ...porque va gente muy importante... ...y se levantó un señor... ...antes iban con rayas en los centros penitenciarios... ...ahora van con chándal... ...entonces si el chándal es de un tipo pues... ...son de un equipo... ...por ejemplo este era Adidas... ...era del Madrid... ...pues chándal Adidas suelen ser los del Madrid ¿no? ...muy elegante... ...y dijo... ...quiero agradecer a las personas que han venido a presentar el libro... ...quiero... ...agradecer al... ...al autor este libro... ...el autor del libro falleció... ...una semana antes de presentar el libro... ...entonces era casi una cosa de últimas voluntades... ...pero sobre todo quería contar... ...que he tenido que venir a la cárcel... ...para darme cuenta que una cosa es tener... ...y otra cosa es ser... ...se sentó... ...luego pregunté quién era este ¿no? ...un teniente alcalde de estos que le han pillado... ...amasando ¿no? ...pero la diferencia entre tener y ser... ...entonces en el movimiento peruía te das cuenta... ...que uno puede tener unas creencias... ...o tener una visión de las cosas... ...o tener un carné de provida... ...o un carné de acte oír... ...o un carné de... ...y otra cosa es ser... ...entonces... ...cuando uno está haciendo un rescate... ...es lo que es... ...Juan Pablo II decía que... ...la familia es muy importante... ...porque en la familia se valora a las personas por lo que son... ...no por lo que tienen... ...sino por lo que son... ...yo cuando voy al pueblo de mi madre... ...es ITA... ...un pueblo de Guadalajara... ...soy el hijo de la Rosarito... ...me encanta ¿no? ...o sea... ...ni doctor... ...ni profesor... ...ni psiquiatra... ...ni máster... ...el hijo de la Rosarito ¿no? ...entonces ¿qué eres? ¿no? ...entonces... ...el rescate somos lo que somos... ...somos... ...personas... ...que con nuestra... ...presencia... ...eso lo decíais muy bien ahora... ...en la presentación... ...estamos intentando... ...hacer un quiebro al destino... ...o sea... ...los establecimientos abortistas... ...ahora mismo son... ...lugares donde... ...se practican abortos... ...miles de abortos... ...este centro de Madrid... ...ahí... ...se hacen 15.000 abortos al año... ...en estos de aquí de Barcelona... ...pues se pueden hacer 5.000... ...10.000... ...estamos hablando de... ...miles de abortos... ...cuando nosotros vamos a estos sitios... ...estamos trabajando... ...como os decía... ...ayudando a la mujer... ...y al marido y a la amiga... ...estamos... ...ayudando al movimiento Pro Vida... ...porque hay una actividad que se puede hacer... ...yo es que solo tengo una hora al mes... ...pues ven esa hora a hacer rescates... ...y también estamos haciendo una cosa muy interesante... ...que es que se cuestionen en los establecimientos abortistas... ...qué están haciendo ahí... ...o sea el índice de rotación ahora mismo... ...en la data de trabajadores es muy alto... ...y el otro día me pasó una cosa bien graciosa... ...que pasé por la droguería que hay al lado... ...para comprar unas cosas que tenía para... ...y estaba el señor haciendo una factura... ...para la data... ...y dije... ...está haciendo una factura para la data... ...y dice sí porque es que están en suspensión de pagos... ...y no vaya a ser que se vayan sin pagarme... ...entonces dije esto tiene bastante buena pinta... ...entonces yo ya tengo un proyecto... ...que se llama Proyecto Guardería... ...que es convertir aquella guardería... ...en una inmensa guardería... ...donde los rescatados tienen plaza gratis por supuesto... ...entonces cuando hacemos rescates... ...estamos ayudando a las mujeres y a la familia... ...ayudando al movimiento ProVida a hacer algo concreto... ...porque lo que hacemos en el rescate es estar... ...entonces muchas veces... ...estar en un sitio... ...es lo esencial... ...estar ahí... ...por razones profesionales... ...yo me he dedicado mucho al cuidado de los mayores... ...de hecho ese libro es sobre el cuidado de los mayores... ...y hay un capítulo en ese libro... ...que se llama Estar ahí... ...o sea mucha gente mayor... ...lo único que quieren es que estés ahí... ...analgésicamente está controlado... ...desde el punto de vista de la ansiedad... ...pero quieren que estés ahí... ...y al final de la vida muchas personas mayores... ...son como los niños pequeños... ...deja la luz encendida... ...la puerta abierta... ...y no te vayas muy lejos... ...mi opinión después de muchos años haciendo rescates... ...y ayudando a la gente... ...cerca de establecimientos abortistas... ...incluso haciendo investigaciones bien curiosas... ...la última que estoy haciendo... ...es una tesis doctoral que se llama... ...el síndrome de Minerva... ...esto seguramente no lo hayáis escuchado... ...el síndrome de Minerva es un síndrome... ...que estamos detectando que pasa... ...en torno a cinco años después... ...de que una mujer que iba a abortar... ...y nosotros le hemos ayudado a que no aborte... ...la vuelves a preguntar por el aborto... ...y ella no reconoce que iba a abortar... ...¿qué cosas tienes? Entonces tú te acuerdas perfectamente... ...porque ese día estaba lloviendo... ...porque ese día fue el primer día que vino Luis... ...a acompañarme... ...porque ese día... ...pa, pa, pa, pa... ...y ella no reconoce que iba a abortar... ...entonces el síndrome de Minerva es eso... ...es... ...las mujeres cuando se las ayuda... ...se les olvida... ...que iban a abortar, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto... ...yo tengo la impresión de que... ...muchas de las personas que acuden a abortar... ...van en una situación de trance... ...los trances son estados alterados de conciencia... ...los estados alterados de conciencia... ...son cosas... ...que vivimos todos, todos los días... ...especialmente a la hora de acostarnos... ...cuando de pronto te estás quedando dormido... ...y a los que nos gusta el fútbol... ...pues hacemos un gesto así como si... ...no... ...o como que se te cae algo... ...el típico gesto... ...se llaman... ...estados hipnogógicos... ...porque uno se está quedando dormido... ...o cuando suena el despertador... ...como es posible... ...si me acabo de acostar... ...de qué está pasando... ...entonces eso se llaman estados alterados de conciencia... ...hay otros estados alterados de conciencia... ...como por ejemplo... ...cuando uno está en noviao... ...pero qué te pasa... ...no, no me pasa nada... ...entonces bueno... ...es otro estado alterado de conciencia... ...maravilloso... ...hay muchos estados alterados de conciencia... ...en el mundo de la mística y de la ascética... ...pues también los hay... ...este año en la facultad expliqué... ...el año pasado como era el año de Santa Teresa... ...pues todo el episodio aquel tan bonito de Santa Teresa... ...cuando siente que se le clava en el corazón una flecha... ...lo siente y así lo describen... ...son estados alterados de conciencia... ...desde mi punto de vista... ...cuando las mujeres van a abortar... ...van en estados alterados de conciencia... ...o sea, van a hacer algo que no quieren hacer... ...van a hacer algo que va en contra de su... ...pero van programadas para hacerlo... ...por eso... ...la intervención de los rescatadores... ...obedece a un criterio psicológico... ...médico... ...y también incluso sobrenatural... ...que es la intervención en crisis... ...nosotros producimos una crisis dentro de la crisis... ...entonces la clave de la intervención en crisis... ...es que las crisis... ...nunca se solucionan con más de lo mismo... ...sino con otra cantidad de otra calidad... ...o sea, una crisis es por ejemplo... ...una crisis... ...de fiebre, ¿no? ...o una crisis de... ...una hipoglucemia, ¿no? ...entonces no se... ...se soluciona haciendo más de lo mismo... ...sino es otra cantidad de otra calidad... ...entonces nosotros lo que hacemos en los rescates... ...son dos cosas... ...que son dos cosas distintas a las habituales... ...una es... ...respetar a la mujer... ...entonces la mujer se queda perpleja... ...porque lo que hacemos los rescatadores son dos cosas... ...que es respetar... ...a la mujer... ...oye, nosotros respetamos lo que vayas a hacer... ...y te respetamos a ti... ...y entendemos que has venido aquí porque estás embarazada... ...y vienes a abortar pensando que es la solución... ...y te respetamos como persona... ...y luego voluntad firme de ayuda... ...que es... ...te queremos ayudar... ...entonces estas dos cosas son dos cosas totalmente distintas... ...a todo lo que les han dicho antes a esas mujeres... ...que es... ...y cómo estás embarazada... ...pero cómo se te ha ocurrido... ...pero tú estás tonta... ...pero si lo que tienes que hacer es abortar... ...entonces ellas van con ese asunto... ...que son tontas... ...que son estúpidas... ...que cómo se han quedado embarazadas... ...que lo que tienen que hacer es abortar... ...y de pronto llega un rescatador... ...y le dicen... ...te respetamos... ...cómo te llamas... ...aquella nos dijo que se llamaba Julia... ...y por eso le pusimos esa canción... ...es muy importante decir cómo te llamas... ...yo me llamo tal... ...o sea... ...es un encuentro auténtico... ...yo me llamo... ...Jesús Poveda... ...a mí me hace mucha gracia... ...era cuando... ...Maite... ...Inés estaban... ...diciendo... ...qué importante es que vosotros... ...que sois jóvenes vayáis y tal... ...y... ...y... ...y mucha gente que aborta dice... ...que va a abortar dice... ...bueno... ...cuando yo era joven me decía... ...pero tú eres muy joven y tal... ...y ahora pero usted es muy mayor... ...si en el fondo les da igual que seas joven o seas mayor... ...o sea... ...si la gente va a abortar porque está en paro... ...o va a abortar porque está trabajando... ...o sea... ...porque es que yo he oído a gente que va a abortar porque está en paro... ...y también a gente que va a abortar porque está trabajando... ...y he conocido a gente que va a abortar porque es muy joven... ...y gente que va a abortar porque es muy mayor... ...entonces que no hay una razón para abortar... O sea, eso de Pascal, no el de la leche Pascal, que ese es Pascual, sino Pascal el francés, que decía que los argumentos de la razón son distintos a los argumentos del corazón. Entonces, los rescatadores usamos argumentos racionales y argumentos emocionales. Y estar ahí es un argumento existencial. Yo estoy aquí, son las ocho y media de la mañana, y no he venido aquí porque no tenía otra cosa que hacer, sino que tengo muchas cosas que hacer, pero yo los sábados vengo aquí a hacer rescates. Y te respeto, que esos son los dos brazos del rescatador, te respeto. Y hagas lo que hagas incluso aunque abortes. La persona que me ha ido a buscar al AVE me lo decía, pues que intentó ayudar a una mujer para que no abortara, le dijo lo que tenía que hacer para no abortar y abortó. Y sorprendentemente, unos años después, estaba embarazada y le fue a buscar para ayudarme que no quiero abortar. Entonces, los rescatadores somos ya rescatadores de tercera generación. O sea, ya hemos rescatado a gente que iba a haber sido abortada. Yo ahora, por ejemplo, tengo un caso que seguramente sea como el hilo conductor de ese caso, de ese libro que estamos escribiendo ahora, que se llama Vivo, luego existo, que es, lo podemos contar desde el final o desde el principio. Desde el principio es una pareja que llega a abortar al establecimiento de Adator. Ella y él son politoxicómanos y grandes traficantes de un barrio que hay en Madrid que se llama Barrio de Tetuán. El barrio de Tetuán se llama así porque en el siglo pasado hubo una batalla, hace dos siglos, finales del siglo y principio del XX, en el que un ejército español tomó Tetuán. Lo gracioso es que los que fueron en el nombre del ejército español eran catalanes. Y lo gracioso es que tomaron Tetuán haciendo castillos. Entonces, no llevaron escalas, sino castillos. Entonces, hacían castillos, se acercaban a la tal y están todavía corriendo los tipos de Tetuán. O sea, una cosa fascinante. Bueno, pues en el barrio de Tetuán está el establecimiento de Adator. En ese establecimiento había dos traficantes, que era esta pareja. Además de ser traficantes de droga, estamos hablando de los años 80, él era seropositivo y sigue siéndolo. No ha fallecido. Y ella era epiléptica y ya no es epiléptica. Y estaba embarazada. Entonces, aparentemente, tú dices, pues es que tendrán que abortar. Pues no. Entonces, les pudimos ayudar, aceptaron la ayuda. Entonces, tuvieron un hijo y el hijo a los 20 años, como la madre a los 20 años, dejó embarazada a su novia. La novia era menor de edad, ya no es menor de edad. Y entonces, resulta que la comunidad de Madrid quería que esta niña abortara, ¿no? Por ser menor de edad. Además, el padre de la niña estaba en la cárcel. Es una historia muy complicada, socialmente hablando. Pero lo cierto es que tuvo el niño. Entonces, ella además pensó que tendría que abortar, porque así se lo decían, pero no abortó. Y entonces, esta es hija del hij, de los padres, o sea, los padres de toxicómanos tienen un hijo que se llama José. Y José deja embarazada a Andrea. Y Andrea tiene una hija, ¿no? Entonces, esta hija ha sido como doblemente rescatada. O sea, ha tenido que pasar como dos filtros de abortos. Entonces, yo no sé, Dios qué tiene de parado para esta chica, pero va a ser un crack. O sea, este personaje va a ser un personaje. Entonces, lo importante es el respeto. Nosotros respetamos. Respetamos y a veces Julia aborta. Pero a Julia nosotros le hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, idea importante en el rescate es la presencia. O sea, no es lo mismo estar que no estar. Es que no sirve para nada. No, lo que no sirve para nada es no hacer nada. Y cuando estás, estás y estar ya es algo importante, ¿no? Estar ahí, ¿no? Rosarito, la hija de Lola Flores, tiene una canción que a mí me gusta mucho. Que dice, ¿cómo quieres que te quiera si no estás ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo quieres que rescates si no estás ahí? Entonces, hay que ir, ¿no? Evidentemente, uno antes de ir puede ir a misa de ocho, o de siete y media en Madrid, o lo que quiera, ¿no? Pero luego hay que estar ahí. Cuanto más rezado, mejor, ¿no? Pero, y cuanto más recen por ti, mejor, ¿no? Me ha hecho gracia porque has dicho, Jesús es una persona incansable. No, yo soy cansable. Y me he acordado de un chiste de Mafalda, que hay una estatua y pone, al héroe incansable, dice Mafalda, pues no sé para qué le hacen una estatua a un héroe incansable. O sea, lo que tiene mérito es hacerle una estatua a un héroe cansable, ¿no? Entonces, yo soy cansable. Me canso. Lo que pasa es que os tengo que dar algún secreto para no cansaros. Uno es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es muy agradecido. Por eso, yo creo que el Barça va a ganar la liga, porque trabaja en equipo. Y el Atleti, a lo mejor, porque trabaja en equipo. Pero, evidentemente, el Madrid no, porque no trabaja en equipo. Entonces, hay que trabajar en equipo, ¿no? Y el equipo es que uno más uno es más que dos. El equipo es que cuando está una persona con otra, pues hay mucha más acción. Es muy bueno no hacer rescates solos, porque uno se agota. Es muy bueno dosificar, ¿no? Dice, yo es que eso lo puedo una vez cada 15 días. Pues una vez cada 15 días, pero durante mucho tiempo. A mí la gente que entra en el movimiento prohibida, como esto, habría que hacerlo todos los días. Dosifica, ¿no? Porque es una carrera de fondo, o sea, el movimiento prohibida es un movimiento de por vida. Esa es una frase que le escuché a Dolores Voltas hace muchos años, ¿no? Es un movimiento de por vida y es una batalla que hay que dar. Y la estamos dando y la vamos a ganar. O sea, yo estoy convencido, ¿no? Que dentro de unos años la gente se echará las manos a la cabeza. Como cuando la gente va ahora a algunos sitios, a Auschwitz, y dice, ¿pero cómo pudo pasar esto? Pasó porque la gente miraba a otro sitio, porque la gente no fue congruente, porque la gente no dijo lo que estaba pasando. Entonces, hay que estar, hay que respetar. Y la idea de respetar es muy potente, porque respetar es no prejuzgar. Y el prejuicio es una cosa que muchas veces nos puede, el prejuicio es un mecanismo de defensa, desde el punto de vista psicológico, el prejuicio sirve para decir, ah, es que este es de Cuenca, ¿no? Es un paleto, ¿no? O no, es que este tío es de Sevilla, es un cachondo, ¿no? Es de, eh, 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 no prejudes, ¿no? Porque a veces uno prejuda, fíjate a esta chica embarazada, ¿no? Y viene a abortar, pues, pues, y no tienes ni idea, ¿no? Yo llevo muchos años haciendo rescates y, o sea, no hay que prejuzgar o no sabes nada. Me gusta mucho contar tres historias de rescate. Cuando empecé, la primera chica que ayudamos, una chica de 17 años, muy jovencita, venía con una amiga, que es muy típico ir con la amiga, y, oye, nos gustaría ayudarte a que no abortes. Y ella dijo, no, si yo no quiero abortar. Y entonces, dije, ojo, qué fácil es esto de hacer rescates, ¿no? Y entonces, ella, y le dije, oye, pues si no quieres abortar, pues, qué bien, ¿no? Y dicen, no, pero es que soy menor de edad y mi padre me echa de casa, ¿no? Y entonces le dije, ah, pues tenemos casas de acogida, ¿no? Ah, pues me voy a la casa de acogida. Y se vino a la casa de acogida. Y me acuerdo que llamamos a su padre desde la casa de acogida. Pero, ¿cómo es posible? Y tal y cual. Pero el padre se fue atenuando. Y es que yo no lo entiendo, ¿no? Y lo cierto es que, al cabo de unos meses, el padre fue a por su hija, después de agradecer que la hubiéramos ayudado. Por eso os digo que es un... Desde el punto de vista psicológico, o sea, la gente que va a abortar va en una situación de trance, entonces hay que hacer otra cantidad de otra calidad. Ella, en el fondo, no quería abortar, pero estaba abocada porque su padre le había dicho y cuando tienes 17 años te crees que lo que dice tu padre es lo único que existe en el mundo, ¿no? Luego te vas dando cuenta que no es así y luego cuando eres padre te puede pasar lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces, ese fue el primer rescate, ¿no? Entonces, los rescatadores no decimos que está bien o que está mal, sino que... Y que estás embarazada o no, si es que me da igual. O sea, vienes aquí, vienes a abortar, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas para no abortar? Esa es la frase del rescatador. ¿Qué necesitas para no abortar? Mi padre me echa de casa. Pues vamos a ir con una casa de acogida, ¿no? Otro caso que a mí me hizo... Reconozo que me golpeó mucho, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho de la escuela es que tú enseñas y esos aprenden y esos enseñan a otros. Entonces, había dos personas ya mayores. Una de las rescatadoras de Madrid, que se llama Mamen, una señora así mayor, mayor relativamente, ¿no? Un poco mayor que yo, yo. El año que viene cumpliré 60 años, que es una cierta edad, ¿no? Y esta tiene 65. Entonces, yo siempre me presento de esta manera. Pues, me llamo Jesús Poveda, soy médico, doy clase en la universidad y los sábados vengo a ayudar a las chicas para que no aborten. Y entonces, ella, el primer rescate que hizo, dice, me llamo Mamen, soy médico y vengo a ayudar a la gente para que no aborten. Y entonces, pero Mamen, ¿cómo dices esto, no? Y yo, pues, ¿yo qué voy a decir? Pues, lo que eres. Me llamo Mamen, tengo cinco hijos, soy abuela y vengo a ayudar. Y entonces, resulta que es mucho más contundente el argumento de Mamen que el mío, ¿no? Un profesor que va a decir un profesor, ¿no? Pero esta señora, a mí esta señora sí que me convence, ¿no? Entonces, hay que ser auténtico cuando uno está haciendo un rescate. Dice, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y entonces, respetar. Y respetar es no prejuzgar. Entonces, estaba Mamen haciendo un rescate con David, chico que trabajaba en la banca. Y les veo que están haciendo el rescate y que una chica filipina, que venía solo, es muy difícil ir sola a estos sitios, esta venía sola, y se acercan. Y veo que la filipina se pone a llorar, pero a llorar a borbotones, o sea, como las actrices, ¿no? Que lloran así como... Y veo que la filipina se apoya en el hombro de Mamen y sigue llorando. Es muy importante que cuando una persona llore, que llore. O sea, no pasa nada por llorar. O sea, llora. Pues qué bien que estés llorando, ¿no? Se le deja llorar, ¿no? El lloro es un mecanismo fisiológico, dura 4 o 5 minutos y se pasa cuando se suena uno los mocos, que otra vez empieza la cosa a drenar el conducto lacrimal. Entonces lloró, tal y cual, y se la llevaron a una fundación que hay muy cerca de este sitio, que se llama Fundación Madrina, con la que trabajamos en Madrid. En Madrid trabajamos con la Fundación Madrina, con Remadre, con Aztehuir, que va a poner dentro de poco una ambulancia con ecografía, o sea, con todos. Y cuando vienen de la Fundación Madrina, me cuenta Mamen y David, que la Filipina les contó que ella la tarde anterior había ido a un sitio que se llama el Cristo de Medinaceli, que aquí pues debe ser como ir a la Moreneta, ¿no? Y ir allí, se puso delante del Cristo de Medinaceli, ir a Filipina y dijo, tengo cuatro hijos, mi marido está en paro, yo estoy en paro, me tienes que perdonar o me tienes que ayudar. Entonces los rescatadores se acercaron y le dijeron, nosotros te queremos ayudar. Entonces oyó la palabra ayudar y se puso a llorar, ¿no? Pero que no podemos prejuzgar, ¿no? Pues esta chica, esta chica es una chica de fe, pero que es que no se ve abocada, o sea, está en trance, en un estado alterado de conciencia. Y dice, ¿y por qué esta Filipina no va, por qué no llama a un teléfono de la vida? Pues que están aturdidas, o sea, no se les ocurre, ¿no? Y un tercer caso que me acuerdo que lo representábamos incluso la otra vez que vine aquí, que era el de una gitana y un gitano muy bien plantados, color bronce, que iban además en una silla de ruedas con un niño con una parálisis espástica y ese día era yo el que estaba con Mamen precisamente. Oye, nos gustaría ayudaros a que no abortéis. Y dijeron, pero no nos podéis ayudar porque estoy embarazada, además fíjate el hijo que tenemos, y me han dicho que tengo una malformación grave y que tengo que abortarlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ¿quién te ha dicho que tienes una malformación grave? Pues aquí en este establecimiento. ¿Por qué no nos dejas que te llevamos a un hospital ida y vuelta y si tienes una malformación grave te traemos? Pero si no, y entonces se miraron desde el respeto, que eso es muy importante. Oye, nos gustaría ayudaros y antes de abortar comprobar que realmente se miraron y dijeron, venga, pues nos da igual abortar a las cuatro y media que a las cinco, ¿no? Y así cogimos el coche, le llevamos a la clínica Anderson, o estaba de guardia una ginecóloga que colabora mucho con nosotros, y la ginecóloga hizo la ecografía y constató que lo que había era un embarazo gemelar. Entonces tenía en efecto cuatro brazos, cuatro piernas, pero es que eran dos personas. O sea, era una malformación. O sea, los de la data habían acertado, pero es que eran dos. Entonces cuando uno va a abortar, pues se centra en aborto y piensa que es una malformación. Y entonces, bueno, pues lo de ayudar. Entonces respetar y ayudar. Esa es la esencia de los rescatadores. Respetamos y ayudamos. Respetamos y ayudamos. Respetar es no perjuzgamos, no tal y cual. Y de los últimos rescates que hemos hecho, pues hubo uno que a mí me llamó mucho la atención. Apareció en el horizonte un cochazo de estos BMW plateados. Y el prejuicio, pues se te va hacia prostitución de lujo, bla, 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 bla. Y bueno, llega y baja la chica con otra chica, pues muy elegantemente vestidas. Pues si una iba con un pañuelo de Loeve, la otra iba con uno de Carolina Herrera. Y él usa una cosa que dice, guau, ¿no? Y entonces me acuerdo que unos de los rescatadores se acercaron. La chica cuando se bajó del coche del BMW miró así un poco para arriba, ¿no? Y se acercaron los rescatadores. Buenos días, me gustaría ayudaros a que no abortéis. Y la chica embarazada dijo, pues la verdad que yo estaba pidiendo una señal para no abortar. Y entonces pedían una señal para no abortar. Y la señal eran los rescatadores que estábamos ahí, ¿no? Entonces hicimos una cosa que es ya clásica de manual de rescatador, que es vámonos a desayunar. Porque cuando desayunas ya no estás en ayunas. Y cuando no estás en ayunas ya no abortas. Y entonces ya... Entonces esto ya es cosa del manual, ¿no? Pero la esencia del rescatador es que nosotros respetamos a la mujer, no prejuzgas, que no se te vea la cabeza a la filipina. Quieto, ha estado rezando el día anterior, ¿no? O sea, está aturdida, ¿no? La niñata de esta etapa es una... Estás tonta, se ha quedado embarazada. Es una niña. Entonces ha hecho una niñada que es quedarse embarazada y hacer caso a su padre que le está diciendo otra cosa peor que estar embarazada. Entonces, respetar y voluntad firme de ayuda. Lo de la voluntad firme de ayuda es una cosa importante, ¿no? Sobre todo porque estamos en una sociedad muy light donde lo de la voluntad firme no lo tiene ya nadie. O sea, voluntad firme de ayuda. Pero es que está lloviendo. Mejor. Pero es que mejor. O sea, si es que me da igual. O sea, que nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Tenemos posibilidades de ayudarte, ¿no? Y que la voluntad firme de ayuda lo recogíais en el folleto vuestro que es... ¿Qué necesitas para no abortar? Y ser capaz de dar esa respuesta, ¿no? Necesito una casa. Mi marido está en paro. Pues vamos a buscar una bolsa de trabajo. Pues me echan de casa. Una casa de acogida. Lo que sea, ¿no? Nosotros en todos estos folletos de la escuela de rescate solemos poner de una manera muy visual, ¿no? Pues casas de acogida, asistencia material para los hijos. O sea, haya gente... Fijaros qué cosa tan en trance. O sea, que como dentro de un año cuando mi hijo crezca no voy a tener dinero para que vaya al colegio, la aborto. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pues es que está en trance. O sea, entonces por eso quiero decir... No te preocupes que nosotros damos becas. Por eso quiero convertir esa guardería en una guardería, ¿no? Entonces, formación... Otra cosa que nosotros hacemos mucho en Madrid es cuando ellas están embarazadas, aprovechar ese momento del embarazo para dotarlas, capacitarlas, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, una de las asociaciones tiene un convenio con Marco Aldán y la peluquería esta, ¿no? Otro, tenemos otro convenio con el call center, ¿no? Que es un trabajo que pueden hacer muy bien las embarazadas. Entonces, el tema de las ecografías gratuitas y muchas veces la asesoría legal. O sea, hay gente que está muy aturdida, pues... Porque están en situaciones de sin papeles o lo que sea, ¿no? Entonces, la frase que hay en la parte de atrás del folleto no es casual, ¿no? Hay que ser capaz de responder qué necesitas para no abortar. La escuela de rescate en Madrid ahora mismo tiene tal impacto que la DATOR está en suspensión de pagos, que se van, que esperemos que se vayan, y que últimamente nos ha pasado una cosa ya rarísima, que es que a veces hemos estado rescatando y han salido trabajadoras sociales del sitio abortista para rescatar a la chica y llevársela para adentro. O sea, lo cual ya no deja de ser curioso porque ya empiezan ellas como unas cosas de supervivencia. Es que si dejamos de hacer aborto nos vamos a ir al paro, ¿no? Pues que se vayan al paro, no os preocupéis. Es una propuesta muy interesante que los de los establecimientos abortistas se vayan al paro, ¿no? Bueno, una frase para decir qué es la escuela de rescate, a mí me gusta mucho, es un quiebro al destino. El destino hacía que esa persona abortara y tú, por estar ahí, le haces ese quiebro. Estar es muy importante y a mí me parece que lo más importante es que para que la escuela de rescate se mantenga, no pierda la esencia del rescate, que es respeto, 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 no prejuzgar, no juzgar, no... Y voluntad firme de ayuda. O sea, te queremos ayudar y te podemos ayudar. Y tener engrasado ese mecanismo de ayuda. Ese mecanismo se engrasa pues teniendo a un ginecólogo cercano que haga ecografías, teniendo a un abogado que... Pues que cuando surjan temas jurídicos sepa responderlos, casas de acogida. Y además yo creo que este año de la misericordia es un año muy propicio. Yo veo ahora mucha sensibilidad en muchas instituciones religiosas que antes estaban como más poniéndose ahí de lado cuando llamabas para ayudar a una chica embarazada. Y yo creo que el año de la misericordia para el movimiento de Providas es una gran oportunidad para todavía involucrar más a las instituciones religiosas, ¿no? Porque esas necesidades de ayuda las tenemos aquí mismo, ¿no? En esas 100.000 mujeres que abortan al año, ¿no? Que a mí me consta después de muchos años de acción y reacción y reflexión que van a abortar en un estado de trance, en una sociedad donde en las campañas electorales está prohibido hablar del aborto, donde el tema del aborto no se toca por definición en muchos medios de comunicación, donde el tema del aborto ahora mismo es una cosa marginal. Entonces, a pesar de eso tenemos que estar ahí, ¿no? Acabo con una reflexión que me gusta mucho es de Benedicto XVI el mismo que el del payaso del circo. Él dice que el siglo XXI iba a ser un siglo de minorías cristianas y de minorías creativas. Yo creo que la Escuela de Rescate es algo francamente creativo. Yo creo que esta parroquia es una burbuja y que hay que ir haciendo más burbujas. Muchas burbujas. O sea, la burbuja de la Iglesia Milagrosa, la burbuja del bar de los chinos, ese que hay ahí donde suelo desayunar cuando vengo aquí, la burbuja, entonces muchas burbujas para hacer un poco de la sociedad más burbujeante, ¿no? Sin tener impresión de que es raro estar en una burbuja porque las burbujas es lo que oxigenan a los ríos o las burbujas son lo que oxigenan a las cosas, ¿no? Entonces, la idea de las minorías creativas porque a mí a veces podemos pensar y ya acabo con esto que a ver si un político viene a rescatarnos pues va a sonar el despertador y os vais a dar cuenta que eso no es así porque los políticos se preguntan ¿qué hay de lo mío? O sea, no ¿qué hay de la vida? Sino ¿qué hay de lo mío? Entonces, los políticos cambiarán cuando les hagamos cambiar desde abajo y hay que hacerles cambiar desde abajo y a políticas constructivas los políticos apuntan y el movimiento del rescate es una política muy constructiva porque nadie o sea, nosotros sorprendentemente y con esto ya acabo somos los que estamos cumpliendo la ley AIDO que es la ley más injusta que ha habido del aborto y que hay en Europa porque en la ley AIDO hay una parte que dicen que hay que informar a la mujer entonces nosotros hemos hipertrofiado la zona de informar a la mujer San Agustín que era un tío muy listo además de filósofo y además de santo decía que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella yo creo que mucha gente aborta por la parte de verdad que hay en ella de la situación desagradable para la mujer embarazada pero nosotros tenemos que como que destapar la mentira y enseñar que la mentira no es constructiva acabo rememorando una frase cuando me han presentado que es el anterior presidente del gobierno no el anterior al que hay en la actualidad que era el mismo porque ahora está en funciones sin el anterior Zapatero dijo una frase que era que la libertad os hará verdaderos yo pensaba porque me dedico a esto que era disléxico o sea que se había confundido y que por eso había dicho eso pero no eso es mucho más perverso o sea decir que la libertad te hace verdadero es decir que no existe la verdad porque la verdad existe en función de como yo libremente asigne las cosas cuando las cosas son como son y un embarazo es un embarazo y Barcelona no es Madrid y Cartagena no es Murcia entonces las cosas son como son entonces por eso es tan importante la verdad y la verdad es la que nos hace libres y en el cartel ponían este como esa especie de ecografía delante del vientre de la madre porque los médicos solemos decir que si los vientres de las madres fueran de cristal pues habría menos abortos entonces nosotros como desde el rescate lo que tenemos que hacer es como sacar de la mentira a esas mujeres que acuden en trance que es un estado alterado de conciencia abortar ofreciéndoles otra cantidad de otra calidad y eso es el respeto y la ayuda de la madre ¡Suscríbete al canal!